El sector cafetalero nacional dio a conocer su profunda preocupación por la caída del tipo de cambio del dólar y su repercusión en la economía cafetalera justo al inicio de la nueva cosecha. Esta situación representa un golpe directo para las 27.000 familias productoras de café, más de 300 beneficios que procesan el grano y cerca de 90 empresas exportadoras del país. Así lo indican en el ICAFE. La apreciación del colón frente al dólar impacta severamente en la liquidación final por fanega de café, afectando los ingresos de los productores en un momento crucial. Es importante recordar que el café es uno de los productos tradicionales de exportación de Costa Rica y su precio se define en la bolsa de Nueva York en dólares. Al convertir estos dólares a colones, los productores se enfrentan a una disminución significativa en sus ingresos, mientras que sus gastos operativos y de producción se mantienen en colones, creando una brecha que amenaza la sostenibilidad del sector. Nuevamente estamos observando una revaluación del colón importante que nos está afectando el tema de las divisas en el tema de conversión de dólares a colones y por ende un impacto en el precio final de liquidación del productor. Los mercados entendemos que son diferentes al año pasado y un mejor precio, pero nada hacemos con una recuperación del precio internacional si el tipo de cambio se sigue reevaluando, cercano ya a los 500 colones, lo cual no nos permite recuperarnos de la crisis del año pasado, que solo por tipo de cambio perdimos un 30%. Y también el tema del pago de otros servicios que siempre se colonizan, recibimos una pérdida sustancial, acordémonos que el sector apenas está recuperando del año pasado, donde solo por eso perdimos 42 mil millones, solo por tipo de cambio. Y necesitamos un incentivo para que la economía agroexportadora, las 27 mil familias productoras y los 100 mil empleos que generamos al año, sigan manteniéndose y sigan aportando a la economía nacional. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Le solicitamos a las autoridades que por favor revisen el tema de política monetaria, estabilicen el tipo de cambio, no estamos pidiendo tipos de cambios exorbitantes, sino un tipo de cambio justo, neutro, que nos permita mantener la actividad y que nos permita recuperarnos. El tipo de cambio de compra promedio del mes de octubre de 2024 es el cuarto promedio mensual más bajo de los últimos 58 meses. Ante esa situación, el sector cafetalero hace un vehemente llamado al Banco Central de Costa Rica y el Poder Ejecutivo para que implementen medidas urgentes que amortiguen el impacto del tipo de cambio en la actividad agroexportadora. La caída del dólar afecta de manera directa a las economías rurales que dependen del café y otros productos de exportación y amenaza con agudizar los problemas de empleo y desarrollo en estas zonas vulnerables. El sector cafetalero reitera su llamado a las autoridades para que tomen medidas que apoyen la estabilidad económica de los agroexportadores y protejan a las familias costarricenses que dependen de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.